¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en C7 Negocios. Soy Fabián Sánchez y le doy la más cordial bienvenida. Le invito además a que se quede con nosotros porque como siempre tenemos un programa por demás interesante. Esta noche vamos a platicar sobre las aguas frescas, las bebidas refrescantes, pero que además le dan valor agregado, el valor de ser saludables. Comparado con un sector que es a todas luces un monstruo en la comercialización y estoy hablando de la industria refresquera, pero que en muchos casos se habla de problemas de salud, de diabetes, que está afectando a la población. Por ello, se convierten en una propuesta diferente, en una alternativa, los segmentos dedicados a las bebidas saludables, bebidas elaboradas con fruta y con productos naturales. Hoy vamos a platicar sobre este particular a propósito de un caso de éxito que hoy nos acompaña. Pero como siempre, la invitación es para que participe haciéndonos llegar sus comentarios, sugerencias, opiniones. Y en esta emisión de C7 Negocios, la invitación es para que participe por el Café Catrina. Nos dejaron nuestros buenos amigos de Café Catrina, pues estos paquetes para compartirlos con nuestro público de C7 Negocios. Si a usted le interesa uno de estos paquetes, con mucho gusto puede participar a través del 30 30 53 50, 30 30 53 07, los números telefónicos. Y bueno, quiero compartir con ustedes que el Café Catrina, pues es una mezcla de granos que van desde Chiapas y sobre todo el estado de Jalisco, haciendo una combinación que ellos han denominado ya como un proyecto Café Catrina, dedicándolo pues a este segmento de la bebida en el caso del café. Bueno, también quiero compartir con ustedes que las bebidas refrescantes nacieron hace más de dos siglos. Esto como una alternativa propuesta para mejorar la condición de salud al momento en que había una deshidratación. Muchas de ellas tuvieron su origen en el ámbito de la farmacia y se solía tomar para paliar pequeñas afecciones combinándose con algunos ingredientes como el anídrido, el carbónico, los azúcares, el zumo de frutas, las vitaminas y los minerales. Así es como se comenzó a dar esta historia aproximadamente ya pues hace varios siglos. Estoy hablando que incluso se tiene antecedentes del consumo de aguas frescas desde el siglo XV. Hay una presencia muy notoria de estas bebidas refrescantes en nuestro país debido precisamente a la facilidad que existe en torno a pues el acceder a frutas principalmente de temporada. Es importante hacer referencia que tan solo en la zona metropolitana de Guadalajara en los últimos meses ha incrementado el consumo de bebidas refrescantes tomando en consideración pues el incremento al calor y es así como surgen algunos proyectos y algunas propuestas que le dan incluso valor agregado al segmento. Por ejemplo, parte de los productos que se utilizan para la elaboración de las aguas frescas tiene que ver con la caña de azúcar que es un endulzante saludable que aporta fibra, vitamina B y minerales como el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Está programada la producción de alrededor de 6 millones 182 mil toneladas de este producto para el ciclo azucarero del 2017 al 2018. Esto nada más como un antecedente también de cómo la dinámica de algunos segmentos pues propician el desarrollo de otros. Según datos de la Unión Nacional de Cañeros convirtiendo a la agroindustria mexicana de la caña de azúcar en la principal agroindustria de todo el país generando cerca de 500 mil empleos dentro de los 15 estados productores. Otro de los productos también muy comunes en las bebidas refrescantes es la canela. Sri Lanka obviamente es uno de los países de Asia meridional donde se produce con mayor crecimiento y fortaleza este producto. Sin embargo, México también ya lo consume y lo produce en algunas regiones del país. Se estima que alrededor del 60% del total de la producción se consume en nuestro país, lo que alcanza las 10 mil toneladas alcanzando incluso los 60 millones de dólares. También se encuentran otros ingredientes importantes como la vainilla, la leche, el café, la cocoa, la pulpa de tamarindo, que es parte de los productos que nos ofrece el campo, y las flores de Jamaica, entre otros. Hoy el caso de éxito que le queremos compartir a ustedes lo han denominado nuestros buenos amigos emprendedores La Romerita. Es una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación o al producto de concentrados para la preparación de aguas frescas utilizando productos naturales. Cuenta con una capacidad para elaborar cerca de 32 mil litros semanales de este producto típico de México, cuidando la calidad y el servicio y por supuesto la vanguardia de la innovación con el fin de generar un sentido de confianza con la salud del consumido, en este caso mexicano. Bueno, queremos dar la bienvenida y agradecer la presencia con nosotros aquí en el estudio de Berta Morán Torres, quien es directora de Aguas Frescas La Romerita. Buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Berta, pues platícanos cómo comenzó la historia de la Romerita, vemos que han crecido, están dándole un valor agregado al producto, pero sobre todo ustedes pensaron en desarrollar un proyecto dentro de un segmento muy competido y además muy conocido por todos. La industria refresquera es potencialmente y económicamente un monstruo, ¿no? Considerando el número de bebidas y de procesos de comercialización que alcanza incluso a través de la promoción o el marketing. Sin embargo, como que en los últimos años ha crecido el interés por consumir productos saludables. Háblanos un poquito de la Romerita. ¿Cómo comenzó la historia? Mira, nosotros empezamos este negocio por azares del destino, nos pasan la empresa, nos la traspasan y este... ¿No eran ustedes? ¿Ya estaba trabajando la Romerita? Sí, con menor cantidad de lo que estamos ahorita, tenía otra marca, otro nombre y cuando esta persona no la traspasa, yo reviso, veo el producto, se me hace pues bastante bueno, sobre todo por mis hijos, que yo, ellos, yo no los dejaba consumir refrescos y ayer les estaba haciendo aguas frescas, entonces vi la oportunidad de hacer algo bueno por los chicos, entonces me empecé a involucrar en este... Dijiste, va a haber más mamás como yo que van a estar preocupadas por lo que consumen sus hijos. Así es, así es. Entonces empezaron, empezamos a ver el proyecto como algo para nosotros, realmente lo vi como algo para mí, para mi familia, para mí y que yo le podía proporcionar a las demás amigas que tengo, que tienen a sus hijos pequeños, que eran amigos de mis hijos, dije, no, pues esto es un buen proyecto. Entonces lo empezamos a analizar, a revisar, mi hermana y yo somos socias y realmente me agradó la idea. Sin dar marcas, sin decir nombres, ¿cuál es la diferencia de la Romerita con la industria refresquera, por ejemplo? Bueno, para empezar nosotros estamos usando lo menos que se puede lo que son químicos, saborizantes y conservadores. Nuestro producto lo estamos haciendo lo más natural que se puede, sin tanto químico que le pueda hacer daño a nuestros pequeños, que es a lo que yo más le tiro. Pero si es un producto casi, te puedo decir, 100% natural, un 99% natural y yo trato de tener lo más, más natural y quitar los químicos, los conservadores, lo que le daña al cuerpo humano. Entonces lo estamos analizando y revisando. ¿Dices 90%, o sea, un 10% sí tiene conservador? Sí, tengo que tenerlo porque si yo... ¿Para su duración en anaquel? En anaquel, mi vida de anaquel es corta. Si tú ves, comparado con mi competencia, muchos que duran un año, año y medio. Mi vida en anaquel es de seis meses. ¿Por qué? Porque es muy natural. Entre más químicos, más saborizantes, más colorantes, dura más. Y más natural dura menos. O sea, yo uso arroz, arroz, canela, la hoja de Jamaica uso la colima, la sudán, la canela que decías tú de Sri Lanka, exactamente nuestro proveedor no la trae de allá. El tamarindo se selecciona, se revisa, se hace la pulpa, como a mí me gustaría hacerla en casa para que la tomen mis hijos. Entonces yo les puedo garantizar que es natural mi producto. Si estás hablando de frutas, ¿utilizan frutas de temporada? ¿Cuáles son los sabores? O ¿cómo decidieron ustedes? Estos son los sabores ideales que hay que tropicalizar en un ambiente que, bueno, pues podemos reconocerlo. Cada año es más caluroso, al menos en el estado de Jalisco y no se diga a la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, mira, lo que son de frutas tropicales o de temporada, nosotros no manejamos mucho eso. Porque no tengo yo en el local lo que es la refrigeración o cámaras de refrigeración que realmente se ocupan para un buen tratamiento de toda la fruta. Entonces esto es más de no necesitar tanta la refrigeración. Espero crecer y ya meterme a todos esos productos también. Pero esto es lo básico que yo te puedo ofrecer y puedes tenerlo en tu alacena. El tamarindo y la jamaica no son tan, ¿cómo te diré? Se echan a perder tan rápidamente como la lima, el limón, la naranja. Ok, tienen una mayor duración. Ajá, tienen mayor duración. Que me ayuda mucho el azúcar. El azúcar me ayuda mucho porque es un conservador natural. Por eso a mi producto no necesitas agregarle azúcar porque ya trae la adecuada. Ya está endulzado. Y además tiene una cantidad necesaria para endulzar la bebida ya con las características que ustedes le están ofreciendo al cliente. O sea, yo te recomiendo, por ejemplo, por un litro de concentrado, seis litros de agua. Le preparas, le pones un litro de concentrado y te queda en su punto. Le pones hielo y te queda tu agua rica. No necesitas ponerle azúcar, canela, leche o más tamarindo, nada. Muy bien, vamos a seguir conociendo este proyecto que ustedes han denominado La Romerita. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más de CCT Negocios 30 30 53 07 30 30 53 50 los números telefónicos para que participe. Nos hagan llegar comentarios, sugerencias, opiniones. Todas son bienvenidas. Y además va a participar por la convocatoria. Ayer estuvieron con nosotros nuestros buenos amigos de Café de la Catrina platicándonos sobre su proyecto y cómo ha crecido el consumo de esta bebida en sus diferentes presentaciones. Y bueno, pues ahí vamos a tener esta propuesta de El Café de la Catrina. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos con más de CCT Negocios. José Fina Ramírez del Álamo dice, felicidades a la emprendedora por promover las aguas frescas, las bebidas saludables, nos dice. Muchísimas gracias por el comunicado. Luis Enrique López Ramos de Pasos del Valle de Tlajumulco dice, me gusta este programa de emprendedores y todo lo que ustedes ofrecen. Hombre, muchísimas gracias. Muy amable por sintonizarnos y por su preferencia, por acompañarnos en esta emisión todos los días de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Lorena Díaz de Tlajumulco, saludos para todo el estudio. Ya está participando también en la convocatoria. Esperanza Galvez, ¿en qué parte se venden sus aguas frescas o los productos? ¿Dónde los están distribuyendo? ¿Cómo le hacen para distribuir el producto? Bueno, tenemos una logística de venta y estamos ahorita promocionándonos en lo que es los mercados, en el mercado de Abastos, en el de Ajá, Felipe Ángeles. De hecho, estamos en algunas dulcerías, hay muchas, ya tenemos unas 4 o 5 dulcerías en Tlajumulco. Entonces, ya estamos a detalle, hacemos nosotros una degustación con nuestros clientes para darnos a conocer y por lo regular ahorita estamos en mercados. Muy bien. Verónica Sánchez, felicidades por el programa, le agradecemos el reporte telefónico, al igual que Eduardo Pulido Vázquez, felicidades a la invitada, su servidor. Gracias. Por el programa y sobre todo por el contenido que tiene, nos dice. Bueno, queremos conocer un poquito más sobre la romerita. Ustedes han venido evolucionando, tan es así, que comenzaron solo con unos cuantos sabores. ¿Cuáles eran los sabores con los que ustedes comenzaron el proyecto de la romerita? Una vez, que además les fue traspasado el negocio que ya existía. Sí. Cuando nosotros lo recibimos, nada más estaba lo que era la horchata y la fresa. Eran los dos. Eran las bebidas más comunes, más tradicionales. Las comunes, las tradicionales, ajá, así era. Y nosotros posteriormente metimos lo que es la jamaica, viendo cómo hacer el jarabe para ya lo preparen en su casa, nada más ponerle agua y hielo y quede... Es lo único que necesitamos. Agua y hielo para cualquiera de los productos. Tú nos indicas la cantidad que hay que poner. Por ejemplo, para un litro de concentrado, yo te recomiendo seis. Para un cuartito, yo te recomiendo litro y cuarto. Le arregregas el concentrado, le pones hielo y te queda rica. Si tú eres más desabridito, le puedes poner un poco más de agua. Eso ya también va... O ya con el hielo, ya le bajas también el tono, ¿no? Va bajando y ya depende del gusto de las personas. Entonces, nosotros tenemos así el producto y nos incursionamos también a hacer la horchata en polvo. Tenemos los dos sabores, tanto natural como la de fresa, y esa sí sale un poco más económica, te rinde más, pero ahí sí tienes tú que agregarle leche. Trae un toque de leche, pero si tú la combinas con una clavel o con una evaporada o una condensada, te queda muy rica con tu hielo. O sea, parte de la costumbre, de la tradición de preparar agua fresca, tiene mucho que ver con la fruta, la fruta de temporada. Sin embargo, otro de los segmentos tiene que ver con la leche. La leche, tú nos recomiendas, por ejemplo, estas bebidas evaporadas, la famosa leche evaporada o condensada, que le da un toque especial a la bebida. A nada más a la de polvo. Nada más a la de polvo. Esta no necesita porque ya tiene su leche adecuada, indicada. Ya, no necesitas agregarle más nada, más que tu agua y hielo. A ver, hablemos de números. ¿Qué tanto ha crecido la venta? Tomando en consideración aquel proyecto que ustedes iniciaron, el que ustedes absorbieron, porque ya había venta, ¿no?, de producto, pero no estaba bien posicionado. Era nada más, como te digo, nuestro fuerte ha sido siempre los restaurantes, desde que los recibimos, estamos en varios restaurantes y eran muy pocos los que tenían cuando no la dieron, pero empezamos a darle más publicidad, más logística, más todo, la presentación, sacamos estos dos productos que salieron después de estos y empezamos a ver que empezaban a aceptarlo, sobre todo el tamarindo, que es mi favorito, empezaron a aceptarlo muy bien. Y, posteriormente, el nuevo producto que tenemos es la moca, que es un toque de horchata con café y cocoa. Te queda muy rico. Y, pues, para poder entrar a detalle, lo que hicimos fue, porque no competíamos en el precio con los productos que hay ya en el mercado, nos decidimos hacer lo que es la horchata en polvo. ¿Qué es esta que vemos? Esa de ahí está un poco, es más económica, pero está igual de rica si le pones el toque de leche. ¿Cómo garantizar la calidad de un producto para poderlo, primero, posicionar y, segundo, pues, mantener en el gusto del cliente? Sí, mira, nosotros mantenemos la calidad en todos los insumos que metemos en nuestros productos, no le cambiamos. Siempre metemos el mismo, revisamos que sea la canela buena, si no, va para atrás, entonces se vuelve a pedir, a ser pedido hasta que llegue lo adecuado. A veces si me ha tragado... O sea, tienen un control de calidad. Tengo control de calidad y yo no mando productos si no tengo mi materia prima, que es exactamente lo que yo requiero para la producción. Se han incorporado otros productos que también ustedes han descubierto está teniendo gran éxito en el gusto de los consumidores, de aquellos que están buscando una bebida diferente, una bebida saludable. Sí, los tés, los hemos visto, los hemos analizado, hay muchas propuestas que nos han llegado de clientes y el que más nos ha llenado y el que más nos ha gustado realmente es el té chay. Es una fórmula tradicional, nosotros le dimos un poquito de toque mexicano, le pusimos un poquito más de café, cocoa, un toque de leche, si tú lo pruebas te va a encantar, la mera verdad. Y así es como ustedes van incluyendo, ¿qué hacen ustedes para dar la identidad, para posicionar una marca, para que el público los identifique? Sabemos que hay muchas marcas, pero ustedes procuran marcar una diferencia, ¿cómo lo logran? ¿Cuál es su estrategia? Bueno, mi estrategia lo primero es la calidad. Yo no bajo la calidad, me mantengo con los mismos insumos que te comento y aparte estamos con una logística con nuestros clientes que se deciden a trabajar con nosotros en darles degustaciones, montamos una mesa y les regalamos al público el producto para que vean que en esa tienda se vende y ellos lo degusten, lo degusten y vean el sabor y la consistencia, pues que se enamoren del producto. ¿Hay retroalimentación? ¿Ustedes están abiertos a esa retroalimentación? Porque a veces el distribuidor o el consumidor final pues tiene también ciertas recomendaciones que hacer al emprendedor, ¿ustedes están abiertos a esta parte? Sí, claro, hemos recibido muchas sugerencias y lo hemos hecho, de hecho, por esto surgió la horchata de moca, porque nos decían que si no teníamos otro sabor, algo así como más clásico, que se combinara con algo nuevo, entonces salió esta horchata con un toque de coco a cuncafe. Y es así como ustedes desarrollaron el producto que le han denominado el moca, sabor moca. Y también así nace el té chai, por ver la gente, no, es que queremos esto, algo nuevo, un té, algo diferente, entonces empezamos a ver la moda, cómo se va moviendo también en bebidas. ¿Hay moda ahorita de consumo de té? Sí, en el té sí, ahorita el té jazmín está fuerte, nosotros ahorita estamos viendo la forma de hacerlo, yo realmente ahorita estoy trabajando en una horchata sabor coco, estamos trabajando en... Ese es tu proyecto. Ese es mi proyecto y la horchata sabor nuez, que no la han pedido, entonces estamos haciendo la formulación que sea lo más natural, porque yo puedo ponerle químicos, saborizantes y darte un producto que no es realmente natural, entonces yo lo hago pensando que los niños lo deben de tomar, los niños. Cuando comenzamos la charla tú decías, nosotros le apostamos a una bebida saludable, porque bueno, pues yo como mamá me preocupo de lo que consumen mis hijos. ¿Cómo buscan ustedes esta propuesta? Primero que sea una bebida saludable, ¿cómo la garantizan a sus clientes? ¿Cuáles son los procesos a los que ustedes han tenido que sujetar ya dentro de un negocio, donde además se está ofreciendo un producto que pues es consumido por parte de sus clientes, no? Así es. Nosotros estamos trabajando bajo la norma 251 que nos aplica el gobierno, estamos trabajando con todos los reglamentos que nos pide salubridad y el ayuntamiento, de hecho hemos tenido una revisión últimamente, nos checan y hacemos todo lo que nos indica el gobierno como la fosa de trata de los residuos de agua residuales. Entonces todo eso estamos nosotros haciendo que nuestra empresa esté bajo la norma y la regla que nos pide salubridad y pues quién más nos la pide, el gobierno. Entonces todo eso lo estamos manejando. Las autoridades, ¿no? Las autoridades. Debe de haber alguna supervisión, cumplimiento de normas, obviamente el empaquetado. Sí, también la etiqueta. El producto tiene que tener inocuidad, la etiqueta no debe de contaminar el producto. ¿Qué otros elementos se cuidan, perdón? Nosotros hacemos, por ejemplo, se revisa y se analiza el producto cada mes, ya sea este o se analiza este, se analiza aquel, para ver la inocuidad como tú decías y tener nosotros nuestros estudios de laboratorio y se los podemos presentar a cualquier cliente que lo deseen. ¿Cuáles han sido los principales retos que ustedes han tenido que superar dentro de la empresa? Pues primero yo pienso que es la competencia. La competencia es lo que sí nos ha pegado un poco porque nosotros queremos meter un producto saludable, que es sano, con buena calidad y pues el precio lo marca. Entonces, la clientela, el público no ha querido, pues a lo mejor pagar mucho mi producto, no he tenido así una, ¡uh, qué guau! Entrar tan fácil, pero pues vamos poco a poco con la logística entrando a los hogares para que nos conozcan. Berta, ¿cómo te preparas tú para una reunión? Porque dices, es que yo voy, llevo una degustación, me acerco con posibles y futuros clientes. ¿Cómo te preparas tú para llevar tu producto? Además de, obviamente, elaborar las aguas y dar una degustación, debe haber una preparación empresarial, una formación, el conocer tu producto a profundidad para poderlo vender, para poderlo posicionar, pero sobre todo para conquistar al cliente. Sí, mira, nosotros nos preparamos primero haciendo las pruebas de sabor y aceptación con nuestros clientes, después conocemos al cliente que vamos a trabajar, qué es lo que requiere en su empresa o en su tienda, entonces ya vemos qué tipo de degustación le damos, se le prepara su mesa, a veces es una mesa con vitroleros grandes, se prepara el agua y se da el agua así, otros no lo piden ya en aguas embotelladas, se llevan muchas botellitas y se le está dando al cliente, entonces todo eso lo vamos viendo y estudiando con el mismo cliente, entonces todas esas pautas nos las va dando el consumidor. ¿Y cuál es tu clave, por ejemplo, de negociación para poder acercarte a un posible consumidor, tomando en consideración las propuestas para que pueda definirse algún proyecto de desarrollo o de comercialización del producto, tomando en consideración precisamente esos encuentros que a veces son empresariales con toda la intención de que se puedan lograr acuerdos e intercambios comerciales? Pues mira, nosotros estamos viendo las marcas que están ahí en las mismas tiendas que nosotros llegamos y nos abren las puertas, las estudiamos, vemos y hacemos un convenio con nuestro cliente, vemos el precio para que pueda entrar al público y empezamos a estudiar también el mercado, el otro producto, qué son las ventajas que le ponemos y le damos logística y publicidad al cliente, le mandamos a hacer sus flyers, sus volantes, lo que el cliente me pida, yo se lo estoy proporcionando para que él también dé a conocer nuestro producto dentro de la tienda. Tenemos muchas llamadas del público, me gustaría, si me lo permites, dar lectura a algunas de ellas, Ana María González de Lomas Altas, dices, soy una gran seguidora y esperemos que su negocio siga prosperando y felicidades a la invitada. ¿Dónde se distribuye el producto de nueva cuenta? ¿Hay algún número telefónico, las redes sociales los podemos encontrar? Sí, en las redes estamos en el Facebook, estamos ahí en el Facebook, estamos, a ver, déjame recuerdo por qué. ¿En los números telefónicos? Ajá, el número telefónico es el 3609-7697. Ajá. Y tenemos nuestra página que es, nuestro correo es contacto arroba laromerita.com y estamos en el www laromerita.com. Eduardo Aguilar Márquez dice, ¿tienen productos para diabéticos? ¿Han pensado, por ejemplo, en este segmento? Es otro de los proyectos que tenemos, hemos estado analizando y tal vez vamos a lanzar lo que es tamarindo y jamaica en light. Y con refrescantes, ¿no? Sí, es muy difícil la horchata hacerla light porque el arroz es carbohidrato, es muy difícil. Tal vez lo estudiemos y lo analicemos para hacerlo bajo en azúcar, pero light no va a poder ser la horchata. Salvador Ortiz nos dice, ¿dónde se distribuye en el mercado Felipe Ángeles, en qué local, felicidades? Pues, ¿sabes alguna zona o son varios puntos? Son varios puntos, pero una de las tiendas se llama Servins, no sé si gusten ir ahí, este, varias dulcerías que hay ahí en el Felipe Ángeles, ahí está. Carlos Amarripa dice, de nuevo Progreso, quisiera hacer un negocio con usted, ¿dónde la puedo contactar? Nos dejó su número telefónico. Gracias. Pues, pasamos al dato, si gustas, para que ustedes hagan algún acuerdo. María Ángeles Vázquez, Barra de San Juan de Dios, dice, ¿dónde puedo conseguir sus productos? Le deseo mucho éxito en su negocio. Bueno, si nos repite rápidamente, por favor, la página. La página es www.laromerita.com y nuestro contacto o correo es contacto arroba laromerita.com. Bueno, pues ahí tiene usted. Muchísimas gracias a todas las personas que nos llamaron, les queremos agradecer, les vamos a dar seguimiento a sus reportes telefónicos, porque tenemos muchas y más muchas preguntas, pero con todo gusto nos quedamos con los datos de la romerita. Gracias a Berta Morán Torres, directora de Aguas Frescas, la romerita. Por habernos acompañado esta noche a 15.7 Negocios. Muchas gracias. Gracias por habernos invitado y darnos a conocer el producto. Es tu casa. Te deseamos lo mejor. Y muchísimas gracias a ustedes, amigos, por el favor de su atención. A continuación, en el noticiero. Soy Fabián Sánchez. Pásenla bien. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.